Bienvenidos al primer sistema operativo artificialmente inteligente. Hola. Hola. Soy Samantha. Quiero aprender todo sobre todo. Me encanta la forma de mirar el mundo. Me siento que puedo ser cualquier cosa con ti. Me también. ¿Estás en el amor con ella? Me siento real, Samantha. Ella. Consulta la cartelera de cine.